en el momento en el que los astros nos revelan los secretos conectados con nuestro vidente Gustavo Rodríguez. Gustavo, hay muchísimas cosas que la gente quiere preguntar. Mira, esto está... no se sabe qué decir. O sea, es que... Mira, los alacranes están saliendo todos del hoyo. Estaban contentillos porque les estaban pagando su dinerito y se estaban redondeando su quincena, pero ahora les quieren adelantar las elecciones y se quedan sin la chamba. Le están como apretando las tuercas a todo el mundo. ¿Qué va a pasar con esta gente? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Tendremos elecciones, sí o no? ¿Tendremos adelanto de elecciones, sí o no? ¿Qué dicen tus cartas? Lo que pasa es que Maduro está negociando, ¿verdad? Es que hace unos minutos Andy habló acerca de un evento que se presentó, donde él decía que... He conversado puertas cerradas con algunas personas y después que de 20 años y todo el cuento, la carta del sumo sacerdote, la carta del ocho espada, la carta del nueve espada y la carta de caballo de bastos, Gaby, hay una posición aquí donde se establece la oportunidad de las elecciones, ¿sí? Hay una prioridad allí que ellos están buscando con el propósito de... están adelantando para ser sinceros, vamos a hablar claro, porque este programa va a estar caliente. Hay una posición donde ellos quieren adelantarse hasta que llegue, antes que llegue Donald Trump, ¿sabes? Antes que ese señor se monte como dice realmente en el paso, ¿sí? Por eso es que tienen el temor, porque Donald Trump no lo va a dejar con un cede más tiempo. Entonces ellos quieren adelantarse al hecho para que así Estados Unidos no tenga como en esa razón de decir que, bueno, María Corina está inhabilitada. ¿Que va a haber elecciones? Sí, sí va a haber elecciones. Si ponen a Manuel Rosales, ya se sabe que esto está comprado. Así de sencillo. Para que Manuel Rosales hable y diga yo perdí las elecciones y el presidente es Maduro porque eso ya está negociado. El detalle está que a ellos les da miedo que venga una imposición más fuerte. Estas Unidos están actuando de esa forma de manera violenta, agresiva con un lenguaje que quizás eso es para ellos venir a generar supuestamente control o intimidad. Eso es lo que sucede. ¿Cómo ves? Si bien María Corina en este momento se muestra tranquila, se muestra serena y ella está recibiendo el respaldarazo internacional que incluso no hubiéramos esperado, ¿qué está pasando en las filas de María Corina? ¿Qué está pasando en su núcleo más interno? ¿Cómo se están blindando? ¿Qué dicen tus cartas? Mira, la carta en este caso de la templanza Uy, esto está fuerte aquí. Esta carta está reveladora. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que reveladora? ¡Muestra, muestra! No, 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 fuerte porque mira la carta del 3 de espacios y 2 de oro lo que pasa es que hay una posición aquí, Gabi. Esto no está fácil, ¿oíste? Hay una posición aquí de que ella sabe mover como dice sus piezas pero hay gente aquí que supuestamente dice que respalde y apoya y lo que está buscando es como bueno, que ella hable y decida que pongan otra persona para que me pongan a mí. ¿Me entiendes? Como que ella busca un sustituto y María Corina no va a buscar sustituto porque ella dice que ella llega hasta el final. Entonces aquí está gente que supuestamente dicen de los que están participando en la primaria que me pongan a mí, que me pongan a mí y quieren traicionarla. Ahí está el detalle. Ella tiene que cuidarse porque aquí ella puede correr peligro porque la están vendiendo. ¿La están vendiendo? Están vendiendo a María Corina la misma gente que se para detrás de ella que actuaron en las primarias la están vendiendo porque se han reunido por estar cerrada con el reino. ¿Es una cuestión de ego o es una cuestión de dinero? de esto, aquí, aquí a la cama. Dicen que todos tienen su precio, Gustavo. ¿Le llegaron el precio a esos supuestos de oposición? Mira, hay que que se revinan con otras cosas también que nos falta tiempo para contarte. ¡Suelta, muchachos! Me vas con esta angustia. Es que esto está bueno. Mira, haz de basto la carta del sol y la carta del mago. Así como ellos tienen un precio elevado, ¿verdad? para garantizar su cultura y su estabilidad en Venezuela porque ni corto ni perezoso que se van al exterior. Lo cierto del caso es que esta gente también que ha viajado a los Estados Unidos como pasaporte también ha aumentado el precio para entregar al hombre y están sentados con él en la misma mesa que es lo peor. Es lo peor, por eso yo digo a mi gente, a todos los venezolanos, lo último que se pierde es la esperanza porque Dios nunca va. Mira, vamos a saltar la frontera y quiero irme un momento a Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Porque también a Petro le tenía en su investigación, tenía un juicio pendiente, estuvo declarando, la cosa se le pone complicada y una vez más, como un niño mal creado, le dice a los ministros, si no me renuncian todos, no los quiero, no los necesito. ¿Qué va a pasar? Esto está mejor que la novela de las nueve. ¿Qué va a pasar en Colombia? Este programa está como Grisel, ajá, como la película. Tres de espada, esto está bueno, esto está bueno. Mira lo que dice estas cartas aquí, mira, tres de espada, la carta de la muerte y la carta del cinco de Cuba. Ese hombre está temblando, ¿sabes por qué? Porque hay posiciones dentro de los mismos cargos que él había anunciado que también se están revelando contra Petro y se está asustado porque quiere mover a toda su gente pero a la vuelta de la esquina también nos están traicionando. La diferencia es que los colombianos no se dejan, esa gente es aguerrida, esa gente es como los chilenos, ¿a dónde tenemos que ir? Díganme la fecha y la hora. Y por eso Petro está asustado porque como ya hay varias vinculaciones con el tema de la guerrilla, por eso es que él está sacando a su gente, pero también están negociando por allí para que el hombre se vaya. Hay movimiento de mata, hay movimiento de mata en Colombia, Gaby. Ay, Dios mío, Gustavo, la verdad es que estamos como al pendiente, muchas cosas se están cambiando, este también pudiera ser un año decisivo. Todos, todos han dicho en todos lados que este es el año de las mujeres en el poder. Sí. Rapidísimo porque me tengo que ir. ¿Estará Colombia también a punto de tener una cabeza femenina? ¿Dónde, dónde? Dime dónde. En el poder, en Colombia. Ya te digo, lo que pasa es que la mujer está mandando cabeza. Espérate, porque la mujer de él le acaban de decir que no, el gobierno, o sea, la gente le dijo, ey, ella se iba como cabeza de una representación a Roma y quería que le dieran un dinero y le dijeron, no, señora, ni usted va, ni hay dinero para usted, esto no es así, la ley no es así. O sea, que mandando tanto como que no, ya se le echó. Ella manda a Petro de su casa porque la carta de la muerte del diablo y la carta de Reina Bato, la que lleva la batuta ahí de ella. Petro, tú sabes, él sale así, pero cuando dice cualquier cantidad de barra, Basada sabe que tiene problemas con la mujer porque la mujer es la que lo gobierna y le dice, vas a decir esto, esto y esto. Entonces aquí revelan que ella es la que realmente tiene la posición. Es la mujer la que está mandando y la que le hace el libreto lo que tiene que decir. Por eso es que él se está cuidando ahora de sus palabras porque sabe que cada vez que sale, pone la torta. Esa es como la canción. Le vamos a poner la foto a Petro y la canción que dice mi mujer me gobierna. Ay, esa cosa me gusta. Ay, no, 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 esto está muy complicado. Gustavo, vamos a decirle a la gente cuáles son tus redes para que sigan el chisme y te pregunten a ti directamente. Sí, en todas las plataformas arroba Gustavo Vidente. De hecho, en mi canal tú subes unas predicciones ahorita, Gabo. Ajá. Los que están habilitados, o sea, los que están habilitados que están comiendo con Dios y con el diablo. Ahí está la revelación porque hay uno de ellos que fue para mirar flores. Ay, va a pasar. Suelta este chisme pero en tus redes, en tus redes estaremos pendientes. Gracias por estar con nosotros. Igual, feliz inicio del mes del amor y la amistad. Te queremos muchísimo y a usted también. Así que, por favor, quédese con nosotros que al regreso de la pausa tenemos buena información para usted y para su familia. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!